hola muy buenas noches como están les saludo con muchísimo gusto y les traje a compartir mi compra que estuve realizando esta noche en la wangrys en la compra en el cupón de gasta 30 te quitan 10 dólares para que se me aplicara no sé estos dos gilets un venus y un gilet y dos es irish spring y pues agarro unos chicles y un pelón esos cuesta 1.19 los chicles el pelón cuesta de 69 centavos 1.19 más punto 69 me da un total de 1.88 de esto más aparte el gilet cuesta 12.99 más aparte este cuesta 9.99 el venus más aparte 2 estos están a 2 por 8 más 8 dólares me daba un total de 32 dólares con 86 centavos pero yo estuve utilizando lo que se diga cuponcitos que llegaron este domingo 17 de enero este 17 de enero nada más utilicé uno para erish spring que el otro para el otro tengo un cupón de 75 centavos tenía yo en la aplicación y no se me aplicó si se me aplicó si se me aplicó todo me funcionó muy bien muy bien y estuve utilizando este cupón para venus y luego estuve utilizando este para gilet que fueron 10 dólares entonces de los 32 le vamos a quitar los 10 dólares de del gasta 30 te quitan 10 vamos a hacerle son 22 menos 10 dólares de los cupones de chilet y venus me da un total de 12 86 menos punto 75 delish spainz me da un total de no sé hacer cuentas aquí pero bueno me da un total de vamos a hacerlo otra vez 12.99 más 9.99 igual a 22.98 más 8 dólares igual a 30.98 más 1.19 más 1.19 más 1.69 igual a 32 vamos a quitar los de 10 de los cupones me da 22.86 menos 10 dólares de los cupones que les mostré de chilet y venus son 12.86 vamos a quitar 75 centavos de los elish spainz y luego vamos a quitar otra vez 75 me queda pagar a 11 dólares con 36 centavos vamos a descontar una catalina que tenía yo de 4 dólares me queda pagar a 7.36 y después tuve una catalina también de 1.50 por eso agarre estas dos cositas pues pues está súper bien me queda pagar a 5 dólares con 86 centavos pero pues ya saben que las taxas siempre se pagan y después me regresan me regresan 3 dólares de los irish me regresan una catalina de 4 dólares me queda a menos 1.4 ¿verdad? ok y después me estuvieron regresando uno de estos de 5 dólares que lo cuento como a dinero miren 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 está súper bien entonces me regresan 5 dólares ahí entonces me regresan 5 dólares me regresan una catalina de 4 dólares por los venus me regresan me regresan 13 dólares con 22 centavos porque yo tenía un pair en la aplicación de gasta 20 te dan 5 y aparte les estuve dando un pair de 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 mano de gasta 20 te estamos dando 5 mil puntos entonces esta compra me queda de la siguiente manera ahorita les digo miren 12.9 la voy a hacer otra vez 12.99 más 9.99 más 8 dólares 1.19 igual a 32.17 más .69 igual a 32 vamos a quitar 20 20 dólares por los cupones son 2.86 menos .75 menos .75 en total de 11 dólares con 36 vamos a quitar menos 13 que me regresa menos 4 dólares de la catalina me queda con una ganancia de 5 dólares 64 contando las catalinas que yo le estuve dando de 4 dólares y una de 1.50 entonces me queda con ganancia de 5 dólares 64 centavos miren y aparte no conté los 5 dólares estos que me dieron si alguien sabe los puedo usar solas o tengo que comprar algo bueno tengo que comprar algo en este cupón verdad pero digo yo que si por ejemplo puedo comprar nada más un Nidish Spray y si cuesta 5 dólares solo pago con esto me imagino porque no sabré decirles porque apenas me lo dieron hoy entonces si alguien sabe pues que me lo diga sí porfis pero creo que sí dice your next purchase or participates personal care items only entonces pues yo salí ganando menos 5 64 más 5 como 10 dólares de ganancia espero y me entiendan apenas estoy empezando a hacer estos videos y se me complica un poquito explicarles y poco a poco iré aprendiendo para mostrarles mis ofertas espero y les ayude hasta luego